Yo no creo que yo encontré la música en algún momento, yo creo que la música me encontró a mí desde que yo era niño, había sentido pasión por las bellas artes, por el dibujo, por la pintura, por la escultura, y me adiestré mucho dentro de estas áreas, de estas manifestaciones artísticas. Sin embargo, no fue hasta ya entrada mi segunda infancia, cuando yo conocía a Rudy Ventura, uno de los principales productores musicales de la República Dominicana, donde nos enamoró la música, donde nos enamoró la pasión por producir, por hacer cosas que provocaran emociones en los corazones ajenos, y desde ese entonces ya estamos aquí. La data de la fecha, te podría decir que es alrededor de los años finales de los años 80, principios de los años 90, cuando ya de manera muy precoz decidimos insertarnos en este ambiente de la música y de la producción de música para que la gente lo disfrute. A mí se me hace muy difícil tener que describirme, y una de las cosas, y una de las primeras razones es porque para mí es súper aburrido tener que describirme, ya que a mí me toca dormir conmigo, bañarme conmigo, comer conmigo, andar conmigo, entonces, tener que describirme y describir las cosas que hago es un poco difícil. Sin embargo, yo he acuñado el término posturbana, hemos decidido llamarle a esta manifestación musical que estamos haciendo como posturbana, que nace básicamente de la evolución de los ritmos contemporáneos a partir de la inclusión de la cultura urbana en ellos. Uff, fue una emoción bastante grande. Estamos ahí producto de una canción que produjimos para 123 Andrés y Los Rabanes, y que después también ingresó Rubén Blades. Y esta canción, aparentemente sencilla, nos ha llenado de muchas satisfacciones, y la primera de ellas fue haber estado nominados por primera vez al Grammy Anglosajón, luego de tener la oportunidad de que un artista tan importante como Rubén Blades interprete líneas que fueron compuestas por este servidor. En este caso, mi función dentro del Festival de la Canción de Viña del Mar, 2023, es de compositor. Yo soy compositor de la canción que está representando a la República de Panamá. A pesar de que yo soy de la República Dominicana, no se había visto que un compositor de un país represente a otro. Y otra de las más grandes satisfacciones que nos ha dado esta canción es que desde el año 1987 la República Dominicana no tenía participación en este concurso con la canción Para Quererte de Maridalia Hernández, compuesta por José Antonio Rodríguez. Me siento muy, muy contento. No, tengo que reconocer que yo para esos asuntos he sido bastante holgazán. No he organizado ciertas cosas que tengo que organizar en cuanto a mi presencia social, pero también por otro lado me satisface, me hace sentir contento de que yo no estoy exponiendo mi vida, sino viviéndola. Hay algunas cosas que tienen que ser expuestas porque precisamente hay gente que se siente inspirado con lo que estamos haciendo. Y a partir de eso es que necesito reconocer que en este momento sin redes no hay nada. Y tengo que ponerme más para eso, pero la verdad es que envuelto en el quehacer de las redes sociales, no, no paso tanto tiempo. Pues me pueden encontrar en todas las redes sociales como Henry G. el decano, Henry G. el decano. Ahí me encuentran, van a ver la palomita azul de verificación, ahí van a saber que ese soy. Y ahí nos pueden encontrar por donde quiera para un abrazo, para un saludo, para un consejo, para oración, para lo que sea, estamos ahí. En primera instancia, eso fue más que todo un alivio, porque fue un proyecto en el que tuvimos dos años envuelto, entre la producción, la composición, la grabación, que todo lo hice yo, auxiliado por mi hermano y amigo de compañero de Mil Batallas, Mervyn Rijo Lowbeat, que fue el que estuvo encargado de la producción musical, junto a Raniero Pan y el Sistema Filarmónico de Venezuela, en la que grabaron las cuerdas, en donde Grace Migo me hizo el coro y la verdad es poder tener la oportunidad de explayarse diciendo tantas cosas es un arma de doble fijo, porque por un lado tienes la obligación de decir cosas con las que estés ideológicamente comprometido, pero por otro lado tienes la obligación también de no ser aburrido a la hora de componer una canción tan extensa como es el manifiesto, que es así como se llama la canción. Bueno, si ustedes están casados de lo mismo o si están conformes con lo mismo, pero quieren experimentar una cosa nueva, yo los invito a que nos reunamos entre amigos en cualquiera de estos conciertos que vamos a estar realizando en todo el continente latinoamericano, a partir del año que viene su hermano, Mr. Henry G. Viene con una propuesta posturbana, pero que no solamente te hace mover los pies, sino también que te hace mover las emociones y el cerebro al mismo tiempo. No, no he estado en España. Pienso estar próximamente por Madrid, básicamente por Madrid por ahora, haciendo algunas labores de introducción, haciendo algunas cositas. Algunos muchachos de Móstoles me han invitado para que grabemos algunas canciones juntos, pero esencialmente por ahora está todo como proyecto sobre la mesa. A mí me gustan mucho los artistas que exponen pensamiento en sus canciones. Y desde mi perspectiva, el mejor rapero del mundo, el mejor rapero de todos los idiomas, es un artista español que se llama Casey O. del grupo Violadores del Verso y sostener, alternar con él mi música sería una bendición grandísima. Independientemente de las diferencias ideológicas que pudiésemos tener, me gusta la gente que tiene la capacidad de pensar. Él es uno. Danai Suárez es otra de las cantantes que me gustaría participar. La Marisol de la Santa Cecilia tiene un estilo que me bufea mucho. Y bueno, recientemente tuve la oportunidad de, aunque no grabando, de compartiendo escenario con Vico Sí y empezando por ahí. Son de las grandes luminarias con las que me he alternado y me gustaría alternar. Fíjate, lo primero que habría que entender es el corazón del artista. El corazón del artista no solamente se nutre de arroz y papas y carne. Nosotros nos nutrimos de las reacciones que causamos en las vidas de los demás cuando escuchan y cuando consumen nuestro arte. Luego de eso, de tener la oportunidad, de poder tener el regalo, de poder ser premiado por esto que hacemos, como que se convierte ya en la cereza del pastel. Se convierte en algo maravilloso que dice, wow, está recibiendo eco. Tu arte está recibiendo eco. Porque en mi caso particular, las premiaciones en las que yo he sido galardonado han sido básicamente premiaciones donde la popularidad no cuenta, sino la calidad. Y eso es algo muy halagador. Muy halagador cada vez que tengo la dicha de ser contado dentro del grupo de los nominados. Pues me hace sentir como que sí, como que mi arte está encontrando un lugar en el corazón del mundo. Sí, tengo algunos primos que se dedican a producir música, a cantar. Algunos de ellos han sido de influencia para mí. Otro de ellos he sido yo, influencia para ellos. Pero no como familiares inmediatos. De hecho, hay tres o cuatro en toda la familia. Y uno de ellos empezó antes que yo. Los otros han sido, han ido descollando en este ambiente a partir de que han visto los frutos de las cosas que hemos estado haciendo. Esta canción ya se grabó hace un año y medio. Se grabó hace dos años. Dentro de la pandemia. Se grabó como parte de un álbum que se llama Universal. Que es un álbum que no es necesariamente... Que no tiene necesariamente la sonoridad comercial que hay en este momento. Sino que es uno de esos álbumes, una de esas entregas, de esas aventuras en las que uno pone el corazón en ellas. Y yo creo que Versos Legendarios me permitió decir una serie de proverbios, de frases pequeñas. E irlas hilando de manera conceptual. De hecho, por eso es que se llama Versos Legendarios. Porque digo como pequeñas moralejas muy breves. Y nos pareció que, tal y como dice aquel refrán, el cazador le da a cualquiera en la manada. En esta ocasión, el cazado fue Versos Legendarios. La primera vez que subí a cantar a un escenario, sí, lo recuerdo como el día de hoy. Lo recuerdo como el día de hoy. Estaba yo todavía niñito. Tenía yo unos 12 años. Y habían hecho un matiné en la discoteca Areíto Dancing Club. de la capital de Santo Domingo, de la República Dominicana. Estuve ahí justo precisamente con mi hermano Rudy Ventura, con Neo Kenney, con su hermano J.B. Y cantamos una canción que se llama It's a Rhythm. It's a Rhythm. Y dentro de las canciones, de las primeras canciones que yo compuse, hay una que se llamaba Piénsalo. Muy burda, la verdad, muy prehistórica, muy rupestre, si se quiere la canción. Pero sí, ya eso marcó como el inicio de nuestro transitar dentro de la música. Bueno, hay muchos sueños que ni siquiera he soñado. Y ya los he cumplido. Uno de ellos es tener una canción en una película de Hollywood. Eso no lo soñé, pero es un sueño. Porque hay veces que nosotros somos el cumplimiento del sueño de alguien más. Otra de las cosas maravillosas es haber estado ahí en el Grammy y codearme con todas estas personas que la humanidad le llama luminarias. Con personas que nosotros antes nada más lo veíamos en la televisión y en las portadas de las revistas. Todas esas cosas que han venido sucediendo últimamente con nuestra música son cosas que a veces ni siquiera nos las hemos propuesto. Como es esto de nuestra participación en el Festival de la Canción de Viña del Mar. A lo mejor, no sé, algún día me toque participar en Coachella o entrar al Salón de la Fama de los Compositores. No sé, hay muchísimas cosas que se vienen dando y todas están dentro del campo de las probabilidades. Un próximo álbum que va a estar saliendo en los próximos días se llama Universe Soul. Y posterior a él vamos a estar haciendo un álbum en inglés que ya está listo. Es un álbum de poesía, es un álbum de poemas que viene acompañado de un libro que se llama Aquarell Insanity. Se llama Los curas en acuarela. Y va a ser una propuesta distinta. Me aleja mucho del ámbito de la música urbana, pero me acerca mucho al ambiente de la poesía donde he estado involucrado desde mí. Saludos calurosos y bendiciones, hermano Mr. Henry G, el decano. Y estás conectado con Guau y Miau y más. Henry G.